Los vuelos desde el aeropuerto Charles de Gaulle de París y otros aeropuertos franceses sufrieron interrupciones el viernes por una huelga de los trabajadores en el primer gran día de la temporada de viajes de verano. Los activistas sindicales exigen aumentos salariales ajustados a la inflación. También piden un plan de contratación de emergencia para recuperar el personal de los aeropuertos a los niveles anteriores a la pandemia. Según la autoridad de la aviación civil francesa, se cancelaron el 17% de los vuelos programados en los aeropuertos Charles de Gaulle y Orly de París entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde del viernes, principalmente en las rutas de corta distancia. Con el resurgimiento de los viajes tras dos años de restricciones por la pandemia, los aeropuertos de Londres, Ámsterdam y algunas otras ciudades europeas y estadounidenses también han pasado apuros. En París, los trabajadores del aeropuerto piden un aumento del 6% retroactivo al 1 de enero, mientras que la dirección propone un 3%, según informan los medios de comunicación franceses. Los sindicatos dicen que la huelga podría durar hasta el domingo. Anne-Marie García, Associated Press.